Hola, mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera, más la plataforma número uno para usted poder aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Sí, mi nombre es Julio Herrera y para mí es un súper, súper placer, súper placer estar aquí con ustedes hoy y ayudarles a aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Somos la plataforma número uno para este fin, así es que usted tiene que entender que nosotros somos real y efectivamente la plataforma número uno para usted aprobar su examen. Recuerden, antes de que comencemos, seguirme en mis redes sociales, especialmente en Julio Herrera, más en Instagram, porque por ahí yo les envío los videos con las preguntas que más salen, gente. Y no es que yo lo diga de boca, señoras y señores, ustedes van a ver los testimonios en este video y también en mis diferentes redes sociales de que si efectivamente aquí usted aprueba su examen de manejo no es inventado. Así es que sígame en Instagram, sígame en Facebook y usted también, al igual que muchas personas, miles de personas en el estado de Nueva Jersey, va a tener la oportunidad de poder aprobar su examen. Así es que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar en breve. Vamos a esperar que lleguen unas cuantas personas para, perdón, de inmediato comenzar. Vamos a ver, casi, casi comenzamos. Vamos a esperar unas cuantas personas más, mi gente. Hola, Marcos Cruz. Hola, Sheila Durán. Me imagino que Durán. Y también hola, mi gente de Facebook. ¿A quién tenemos aquí en Facebook conectado? Vamos a ver. Tengo a Charly Castillo en YouTube por ahí. En Facebook tengo... Saluden gente de YouTube, de Facebook, que no los estoy viendo, ¿eh? No veo a la gente de Facebook comentando. Pero bueno, ya vamos a comenzar, mi gente. Solamente denme un minutito para que entren unas cuantas personas más y podamos comenzar a estudiar de una vez por todas. Así es que, por favor, no me pierdan la paciencia porque la clase de hoy está muy buena. Van a aprender muchas cosas, muchas preguntas claves que están saliendo mucho en el examen teórico de Nueva Jersey. Así es que recuerden, antes de que comencemos en lo que llegan más personas, recuerden seguirme en mi Instagram porque por ahí es que yo les envío las preguntas que más salen. Y si ustedes se quieren saltar unos pasos y aprobar su examen mucho más rápido, lo que yo les recomiendo es que vayan a mi página. Mírenla acá. Es julioherrera más punto com. Mírenla acá. Esa es mi página, julioherrera más punto com. Si me escriben por Instagram o por Facebook, le mando el link de inmediato. Y ahí en esa página, ustedes pueden entrar desde su celular y estudiar tranquilamente desde su celular. Van a encontrar mi curso exclusivo. Oigan aquí. Hola, bienvenido o bienvenida a Julioherrera más. Esta es la plataforma número uno para poder aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Ya miles de personas han aprobado su examen gracias a mis videos en YouTube. Por eso decidí hacer un curso mucho más compacto, mucho más profundo con todas las preguntas. Bien, ahí está la descripción. Cuando ustedes entren lo van a ver. Y aquí están los cursos. El curso básico que tiene cinco módulos cuesta $29.95, un solo pago una vez y ya. Y el paquete premium, que es el con el que la mayoría de las personas están aprobando. Cuesta $39.98 más taxes, unos $43 dólares. Este curso tiene un acceso a 11 módulos, que son básicamente videos con las preguntas que más salen. Con explicación gráfica, muchas imágenes, muchos, es muy, muy, es mucho más que lo que están viendo aquí en YouTube. No es que los videos de aquí de YouTube no ayuden, claro que sí. Pero esto, este curso es como si usted tomara unos 30 videos míos aproximadamente. En menos de una hora y media, usted va a tomar este curso, que es el del $39.98 y va a poder luego tomar unos exámenes de prueba, como si usted estuviera en el examen, en el examen real y se entrena. En menos de dos horas, usted va a poder aprovechar esto y usted va a aprobar su examen. Se lo digo porque se lo digo. Así que aprovechen eso, mi gente. Bien, vamos a comenzar de inmediato con esto que dice así. Y quiero que todo el mundo me conteste A, B, C o D. Ok, A, B, C o D. Vamos a comenzar de inmediato con la primera pregunta y dice así. Do not enter. Do not enter. Esto significa A, pare. B, no entre. C, cruce de vía de tren. Y D, ceda el derecho de pase. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. Todo el mundo contestando. Vamos a ver. Dice Cristian Espinosa que la ve. Dice Germania Lizbeth que la ve. Mayra Rodríguez dice que la ve. Roger Parejo que la ve. José Nares que la ve. Y en Facebook no los veo comentando, mi gente de Facebook. ¿Qué pasa? No los veo. La gente de Facebook no dice nada. Vamos a ver. Comenten, mi gente de Facebook. Comenten. La respuesta correcta, obviamente, es la B. Do not enter significa que no entre, que está prohibida la entrada. Cuando ustedes vean esa señal, significa prohibido entrar por ahí. Do not enter. No entre. Porque esa calle es de una vía y si usted entra, podría usted provocar un accidente. ¿Usted puede adelantar si la línea que divide dos carriles es una línea? ¿Usted puede adelantar si la línea que divide los carriles es una línea? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Agustín Quintero en Facebook dice, muchas gracias por sus videos. Para mí es un placer, querido Agustín. Mi gente de Facebook, no los veo activos, por favor, comenten. No los veo activos, solamente veo a Agustín Quintero por ahí. Así que comenten, A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta? Cristian, Rufino, no, no es la C, Rufino. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme ese huevo! ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡No, no, no es la C! La respuesta correcta es la A. Usted puede adelantar si la línea que divide dos carriles es una línea discontinua blanca. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua. Usted sabe inmediatamente que... A. Está en una calle de doble sentido. B. Está en una calle de un solo sentido. C. La calle está siendo reparada. Y D. Que usted debe quedarse del lado izquierdo de la línea discontinua. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La respuesta correcta es la A. A. Usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua. ¿Usted sabe inmediatamente que está en una calle... Perdón. Esto es una calle de doble sentido. Usted sabe que está en una calle de doble sentido. ¿Bien? Dice Caroline Loera. Un segundito. Esto está muy bueno. Esto que dice Caroline. Dice, Julio, pasé mi examen escrito y próximo el de conducir. Ya tengo mi certificado de impact, pero no se puede... Pero no sé qué es esto. ¿Qué tengo que hacer con esto? Escríbeme por Instagram. Escríbeme por Instagram para ayudarte con eso. Julio Herrera Más en Instagram. Todas las preguntas que ustedes tengan, yo se las contesto por mi Instagram. Por arroba Julio Herrera Más. Así que escríbame por ahí y con gusto yo le ayudo. Bien. Continuamos para no perder tiempo. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción nocturna segura? ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción nocturna segura? A. Mantenga limpio sus parabrisas. B. Recuerde que las ventanas polarizadas reducen la visibilidad en la oscuridad. C. Lleve una linterna en su vehículo. Y D. Mire a los faros de los vehículos que se aproximan. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? La respuesta correcta, evidentemente, es la D. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no promueve una conducción nocturna segura? Mirar a los faros de los vehículos que se aproximan. Mirar. ¿Qué pasó ahí? Ahí, escúseme por eso. Ustedes saben que siempre aparece un errorcito por ahí. Lo que no promueve una conducción nocturna segura es mirar directamente a los faros de un vehículo que se aproxima. ¿Quién se atreve a mirar los faros de un vehículo que se aproxima? Eso no es algo que haría una persona normal. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Eso no es algo que lo haría una persona normal. Bien. Siguiente pregunta, gente. ¿Para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles, usted debe? ¿Para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles, usted debe? A. No cruzar la línea central. B. Encender y apagar las luces a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Usar la cuneta. Y D. Usar el carril que es del tráfico en sentido contrario. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Por cierto, mi gente, ¿me están escuchando bien? Por favor, déjenme saber si me están escuchando bien. Bien, que cambié el micrófono y se supone que este tiene mejor calidad. Díganme si ustedes me escuchan bien ahí. Este micrófono se compró gracias a sus aportes. Gracias a ustedes para darles mejor servicio. Ok, excelente. Muchas gracias por su feedback. Bien, mi gente, para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles, usted debe usar el carril que es del tráfico en sentido contrario. Usar el carril que es del tráfico en sentido contrario. ¿Ok? Cuando necesita cambiar de carriles. Perdón, esa no es la entonación. Cuando necesita cambiar de carriles, es importante. Cuando necesita cambiar de carriles, es importante. A. Indicar su intención antes de hacer el cambio. B. Fijarse bien para ver que no hay un carro en su lugar ciego o en el lugar ciego. C. Asegurarse de que el carril no está ocupado antes de entrar. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Qué dice el público? Muchas felicidades, María. Hola a todos. Hice mi examen teórico y lo pasé. Gracias a las clases. Muchas felicidades. Me alegra mucho. Esta gripe me quiere coger, pero yo no me voy a dejar. Cuando necesita cambiar de carriles, es importante. Todas las anteriores. Cuando necesita cambiar de carriles, es muy importante indicar su intención antes de hacer el cambio. Fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego. ¿Saben lo que es el lugar ciego? Y asegurarse de que el carril no está ocupado antes de entrar. Todas las anteriores son correctas. A ver, ¿quién sabe lo que es un lugar ciego? ¿Quién me dice aquí en los comentarios lo que es un lugar ciego? Vamos a ver. Quiero leerlos. Vamos a ver si ustedes están claros en eso porque es algo que sale mucho en el examen. ¿Saben lo que es un lugar ciego? Vamos a ver, díganme. Jenny Zelaya. Bendiciones, Julio. Gracias por tu tiempo, paciencia y tienes el don de enseñar y explicar. Gracias a Dios estos videos para hacer mi examen. Muchas felicidades, Jenny. A los que han aprobado, si desean hacer un aporte a esta plataforma, lo cual se agradece mucho, pueden hacerlo a través de mi cuenta de CELL, que es el 732-407-2066. Por ahí usted hace un pequeño aporte a esta plataforma, la cual está ayudando a los latinos de manera gratuita aquí en Nueva Jersey y otros estados, porque estoy para los demás estados también. Así es que si usted quiere colaborar para que este proyecto siga ayudando a más personas a aprobar su licencia, lo cual es muy importante, se les agradecería su colaboración. Así es que muchísimas gracias. Continuamos aquí con la siguiente pregunta. Ok, bien. Antes de ir a la siguiente pregunta, aclarar lo que es un punto ciego. Dice Pablo Pérez, el lugar que no se ve. Sí, tiene sentido. Dice Alberto Fernández, acabo de llegar. Ah, no, espérame. Dice Rufino Hidalgo, cuando tiene que mover la cabeza para exactamente. Esa es la definición. Bueno, el lugar ciego es lo que usted no puede ver sin tener que mover la cabeza. Por ejemplo, mi lugar ciego. Esto, este lado acá a la derecha es mi lugar ciego, porque para yo ver ese lugar ciego, yo tengo que mover la cabeza para allá. Mi lugar ciego, mi lugar izquierdo. Yo tengo que mover la cabeza para ver para allá. Mi lugar ciego, mi espalda. Yo tengo que voltear la cabeza para ver lo que hay en mi espalda. Entonces, su lugar ciego es lo que usted no puede ver sin tener que mover su campo visual. Mi campo visual es todo lo que yo veo sin tener que mover la cabeza. Este es mi campo visual. Entonces, si miro a la izquierda, eso ya es un punto ciego. Perdón, ese es así la izquierda. Me confundí. Yo mismo me confundí. Si miro a la izquierda, ese es mi punto ciego. Si miro a la derecha, ese es mi punto ciego. Si miro atrás, ese es mi punto ciego. Su punto ciego, cuando le salga en el examen, es todo lo que usted no puede ver sin tener que mover la cabeza. Ese es su punto ciego. Memorízenlo porque muchas preguntas tienen que ver con el punto ciego. Bien. Así es que es bueno que muchos de ustedes lo tienen muy claro. Vamos por aquí. Dice que si sus luces direccionales no funcionan, si sus luces direccionales no funcionan, usted debe usar raya para indicar que va a dar vuelta. Y eso es A, su bocina, B, sus luces delanteras, C, señales con las manos y D, luces de emergencia. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A, B, C o D. La respuesta correcta es la C. Si sus luces direccionales no funcionan, usted debe usar señales con las manos para indicar que va a dar vuelta. Señales con las manos. Bien. Continuamos, gente. Dice así. Un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo. Un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo. Por ejemplo, usted debe A, sonar la bocina, B, bajar la velocidad, C, acelerar y pasar frente a los peatones, y D, detenerse y dejar que pasen los peatones. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dice el público. A, B, C o D. Muy bien, correcto. La respuesta correcta es D, lógico. Si un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo, usted debe detenerse y dejar que el peatón cruce. Eso es lo que tiene que hacer. Detenerse y dejar que pasen los peatones. ¿Puede seguir con cuidado en una luz amarilla? Sí. Puede seguir con cuidado en una luz amarilla. Sí. A, hay un vehículo de emergencia cruzando su carril. B, no hay peatones cruzando. C, va a cruzar a la derecha. O D, está en una intersección. ¿Puede seguir con cuidado en una luz amarilla? Sí. ¿Qué dice el público? Vamos a ver. A, B, C o D. La respuesta correcta es Usted puede seguir con cuidado en una luz amarilla de un semáforo si usted se encuentra ya en una intersección. Si usted lo agarró el amarillo en una intersección, ya usted tiene que seguir por ahí. No se puede quedar en el medio. Si está en el medio. Pero si no ha llegado, deténgase porque viene el rojo. ¿Esta señal qué significa? ¿Qué significa esta señal? Ahí dice Left Lane. O sea, el carril izquierdo o la línea izquierda solamente puede transitar por ahí o detenerse por ahí. Esta señal marca un carril con vehículos de alta ocupación o H o B. Esos son los carriles reservados para uso de automóviles y vehículos con un conductor y uno o más pasajeros. No se indican en la misma. O sea, no dice cuáles son el tipo de vehículos, pero son vehículos de alta transitación como autobuses y ese tipo de cosas. Los conductores de ambos carriles son responsables por unirse al flujo de forma adecuada. Entonces, ¿esta señal qué significa? A. Los carriles están reservados para vehículos con un número específico de ocupantes dentro del vehículo. B. Se permiten movimientos específicos para dar vuelta desde carriles específicos. C. No debe entrar. Y D. Los conductores de ambos carriles son responsables por unirse al flujo de forma adecuada. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o E. ¿Qué dice el público? Correcto. La respuesta correcta es la A. Esa señal significa que los carriles están reservados para vehículos con un número específico de pasajeros o de ocupantes dentro del vehículo. ¿Ok? Solamente. ¿Qué significa esta señal? Usted la va a ver mucho en el examen. ¿Esta señal qué significa? ¿Esta señal qué significa? A. Ceder el paso. B. Intercepción más adelante. C. Siga a la derecha. D. Ceder el paso más adelante. D. Ceder el paso más adelante. Muchas gracias, Jenny Zelaya, por tu aporte por Facebook de 310 estrellas. Estrellas. Guau, muchas gracias. Muchas gracias. Te lo aprecio mucho. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. se llama Felicidad. Felicidad. Esta señal que también la va a ver mucho en todos lados. La va a ver hasta en la sopa. A. ¿Qué significa esa señal? Stop. A. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. C. Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. Y D. Deténgase solo si hay un tráfico. O perdón. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección. Esta pregunta saldrá en el examen hasta el hartazgo. Si es que ustedes saben. Felicidades a mil. Aprobó su examen. Solamente duró 15 minutos tomándolo. Me alegro mucho. Muchas felicidades. La respuesta correcta es la B. ¿Qué significa esta señal de tráfico? Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Solo si es seguro hacerlo. Usted está manejando en una autopista dividida. Usted está manejando en una autopista dividida multicarril. Cuando veo o escucho una señal de un vehículo de emergencia. Usted debe a ignorar la señal si hay otros carriles disponibles para vehículos de emergencia. B. Detenerse tan rápido como pueda. C. Bajar la velocidad. Mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Y de aumentar su velocidad para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Veo mucha gente poniéndome huevo. Estoy viendo muchos huevos por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viendo muchos huevos. Muchos huevos por ahí. Pónganse el sartén ahí. Todo lo que están poniendo huevos. Veo mucha gente poniéndome que la ve. Veo mucha gente poniéndome que la ve. Ay, mi gente. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Me están poniendo muchos huevos ustedes de dinosaurio. Muchos huevos. Eso es grave. Grave. Muy grave. Miren. Vamos a leer la pregunta ustedes y yo juntos. Miren. Si usted está manejando, esto es lógica, usted está manejando en una autopista dividida multicarril, una autopista que tiene muchos carriles, ¿verdad? Cuando usted ve o escucha una señal de un vehículo de emergencia, sea un carro de policía, un camión de bomberos, una ambulancia, etc. Usted debe, oiga bien, C, usted tiene que bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y usted detenerse. Es la C, es la C, así es que todo el que me puso ese huevo de dinosaurio, por favor, póngalo en los comentarios porque acaba de poner tremendo huevo. No importa porque ya a partir de ahora con este huevo que usted puso, usted va a aprender la próxima vez. Ya usted sabe que cuando se acerque un vehículo de emergencia en una autopista multicarril, usted debe bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Bien, antes de dar vuelta a la izquierda, es importante, antes de dar vuelta a la izquierda, es importante, A, sonar la bocina, B, dejar pasar a los vehículos que se acercan, C, moverse a la parte derecha del carril, y D, esperar hasta que el tráfico que viene en sentido contrario tenga la luz roja o tenga luz roja. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Vamos a ver, no los veo, están confundidos. Todo el mundo póngame la respuesta correcta. Antes de dar vuelta a la izquierda, es importante que usted deje pasar a los vehículos que se acercan, que usted deje pasar a los vehículos que se acercan. Antes de usted dar vuelta a la izquierda, debe dejar pasar a los vehículos que se acercan, siempre. La mayoría de accidentes suceden por eso. Así es que ya saben. Mi gente, aprovechen este segundito en lo que pasamos al siguiente módulo y denle like al video. Se los voy a agradecer infinitamente. No saben lo que me ayuda cuando ustedes le dan like al video. Así es que por favor, en este momentito, mi gente, saquen un segundito por ahí y denle like al video. Se los voy a agradecer en el alma. Mientras maneja, debe detener su vehículo. A, en una intersección con señal de pare. B, en una, perdón, donde haya un semáforo en rojo. C, cuando un oficial de tránsito se lo ordene. O cuando un oficial de tránsito le ordene parar, que es lo mismo. Y D, todas las anteriores son correctas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A, B, C o D. A ver, ¿qué dice el público? Quiero a todo el mundo contestando. Todo el mundo contestando en este preciso momento. La respuesta correcta es la D. Mientras maneje, usted debe detener su vehículo, perdón, en una intersección con señal de pare, donde haya un semáforo en rojo. Y cuando un oficial de tránsito se lo ordene o le ordene parar, que es lo mismo. Todas las anteriores son correctas, gente. ¿Cuándo no debe cruzar una línea discontinua blanca o amarilla? ¿En qué momento usted no debe cruzar una línea discontinua blanca o amarilla? ¿En qué momento no debe cruzar una línea discontinua, sea blanca o amarilla? A, cuando hacerlo, interfiere directamente con el tráfico. B, cuando da la vuelta a la izquierda hacia un acceso privado. C, cuando el vehículo de enfrente de usted es de una persona con discapacidad. Y D, cuando pasa el carril derecho en una calle de un solo sentido. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Vamos a ver. Mi gente de Facebook, vamos, actívense. Ahora, Quiñones, Erika Camacho, Maldonado Héctor. La respuesta correcta es la A. Usted no debe cruzar una línea discontinua, perdón, usted no debe cruzar una línea discontinua, blanca o amarilla. Porque hay una gran diferencia entre una línea continua y una línea discontinua. En este caso, estamos hablando de la línea discontinua. Usted no debe cruzar una línea discontinua blanca o amarilla cuando hacerlo interfiere con el tráfico. Es la A. Veo personas diciéndome que la D. Así es que esa gente que me dijo que la D, lo siento mucho. De verdad, con el dolor de mi corazón. Pero, ¿Por qué es tan grande el huevo de dinosaurio? Es enorme. ¡Qué huevazo más grandote! ¡Oh, Dios mío! Continuamos con la siguiente. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? A. Zigzagueo entre carriles B. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal C. Se detiene rápida y repentinamente Y D. Todas las anteriores que acabo de comentar son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? ¿Cuáles son los signos de un conductor que está borracho? Zigzagueo entre carriles. O sea, que se mueve así, a lo loco. Que maneja más despacio que el flujo vehicular de tráfico. O sea, va muy lento, con cuidado. ¡Ay, estoy borracho! No quiero cometer una locura. Pero ya está cometiendo una locura. Pues usted va despacio en una autopista. ¡Bum! Se detiene rápida y repentinamente. Eso es muy peligroso. Entonces, todas las anteriores son correctas. La habilidad para manejar de una persona puede verse afectada por A, alcohol, B, drogas, aunque estén prescritas por un médico, C, la falta de sueño, y D, todas las anteriores ya mencionadas son correctas. ¿Qué dice el público? Correcto. La respuesta correcta es la D. La habilidad para manejar de una persona puede verse afectada por el alcohol, por las drogas, aunque estén prescritas por un médico, porque le pueden dar sueño o lo pueden poner tonto. Por la falta de sueño. Eso le da sueño. La falta de sueño le da sueño. Y todas las anteriores son correctas. O sea, que todo eso puede afectar. A ver, vamos aquí con la siguiente. Dice así. Esta señal significa, ahí dice 35 MPH. ¿Qué significa eso? A. El camino más adelante se curva a la derecha. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. B. Inicio de autopista dividida. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. C. Únase al flujo vehicular. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. Y D. Camino serpenteante. Más adelante. Baje la velocidad hasta la velocidad segura indicada. ¿Qué dice el público? C. Únase al flujo vehicular. C. Únase al flujo vehicular. Correctísimo. Esa señal significa 35 millas por hora. Eso significa que el camino de más adelante se curva a la derecha y que usted tiene que bajar la velocidad hasta 35 millas por hora, que es lo que indica esa señal. Bien, bien. Antes de cambiar de carriles. Antes de cambiar de carriles. A. Mire al lugar ciego solamente si tiene un vehículo viejo sin todos los espejos. B. Empiece las direccionales al entrar en el otro carril. C. Ponga las direccionales por lo menos 500 pies en las calles residenciales. Y D. Siempre mire a su lugar ciego. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A, B, C o D. La respuesta correcta es siempre mire a su lugar ciego. Antes de usted cambiar de carril, siempre usted tiene que mirar a su lugar ciego, o sea, por la izquierda o por la derecha, para ver si un vehículo se acerca y entonces que usted no esté delante y que el vehículo lo choque. Ustedes me entienden. Siempre tiene que mirar a su lugar ciego. Cuando maneja en caminos resbaladizos, cuando maneja en caminos resbaladizos, A. Siempre maneja la velocidad más rápida permitida. B. Use el regulador de velocidad para mantener una velocidad constante. C. Reduzca su distancia de seguimiento. Y D. No haga ningún cambio repentino en velocidad o dirección. Cuando maneje en caminos resbaladizos, ¿qué usted debe hacer? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? B. La respuesta correcta obviamente es la. Veo mucha gente poniéndome que la C ¿Ustedes tan seguros que es la C? ¿Están tan seguros de eso? ¿Ustedes darían su vida por decir que es la C? ¿De verdad lo harían? ¿Sí? ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? De dinosaurio Lo pusieron de dinosaurio Miren Enorme Enorme Un huevazo de dinosaurio Señores Cuando ustedes manejan en caminos resbaladizos Usted no debe hacer ningún cambio repentino En velocidad o dirección No puede hacer un cambio de velocidad repentino o de dirección Cuando manejen caminos resbaladizos Porque entonces el vehículo va a resbalar más Y va a perder más el control del vehículo Lo cual haría que usted se estrelle Si está cerca de otro vehículo Por ende Cuando maneja en caminos resbaladizos No haga ningún cambio repentino en velocidad o dirección Bien mi gente Ya estamos a la mitad del examen Pero antes de Les recuerdo a las personas que quieren aprobar su examen rápido Que pueden entrar a mi website Que es julioherrera.com Pueden entrar directamente por mi Instagram O pueden entrar ustedes mismos en YouTube Perdón Aquí en el link En el link En la descripción de este video Está el link directo Pero también pueden ir a mi Instagram o Facebook Y yo se los mando el link de compra O pueden ustedes mismos entrar a su buscador Y entrar a www.julioherramas.com Y con este curso Ustedes van a aprobar su examen De una manera más rápida Se pueden saltar muchos pasos Solamente tienen que entrar Y yo les recomiendo personalmente El paquete premium Si quieren ir a lo seguro Y compran esto Y van a aprobar Óyeme Miles de personas de Nueva York Se han aprobado Gracias a Dios Y a estos videos Pero más A este curso Porque es muy certero Y es probado No es un curso de la boca para afuera Es probado Así es que pueden entrar a confianza Y si lo estudian Ustedes van a aprobar su examen Gracias a Dios Tenemos pruebas todos los días en mi Instagram Así es que Si solamente ustedes visitan Julio Herrera más en Instagram y Facebook Se van a dar cuenta Bien Continuamos con la siguiente pregunta Que dice así ¿Cuál de las siguientes maneras? Perdón ¿En cuál de las siguientes maneras? Esta pregunta está mal Pero yo la voy a poner como es No se preocupe ¿En cuál de las siguientes maneras El consumo de bebidas alcohólicas Puede afectarle a usted? ¿En cuál de las siguientes maneras El consumo de bebidas alcohólicas Puede afectarle a usted? A Disminuye el tiempo de reacción B Puede darle un sentimiento de confianza falsa C Daña su habilidad de pensar Y D Todas las anteriores Muy fácil esta pregunta Muy fácil Si es que Díganme ustedes ¿En cuál de las siguientes maneras El consumo de bebidas alcohólicas Le puede afectar a usted? A, B, C o D ¿Qué dice el público? La respuesta correcta obviamente es la D El consumo de bebidas alcohólicas Le puede afectar a usted Porque cuando usted está borracho Cuando usted está happy Cuando usted está pedo Como dicen en México Eso le disminuye el tiempo de reacción Usted por ejemplo Pierde sus reflejos Le puede dar un sentimiento de confianza falsa Por eso mucha gente Agarran confianza Y van y enamoran a una muchacha que le guste Con Cuando están borrachos Porque le da un sentimiento falso de confianza Usted agarra disque confianza Y después que se le pasa El humo Como decimos en República Dominicana Entonces usted dice Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hice? Entonces No maneje cuando tome alcohol Porque le da un sentimiento falso De confianza También daña su habilidad de pensar Si un policía lo detiene Usted le puede faltar el respeto Y le va a ir peor Entonces Todas las que están aquí Son correctas Así es que Es una pregunta muy fácil Y sale mucho en el examen Ojo atención Todas las preguntas Que tengan que ver con alcohol Les van a salir sí o sí En el examen Las preguntas de leyes Pónganle mucha atención Mucha atención a las preguntas Que tienen que ver con leyes Porque salen sí o sí En el examen Bien Todo eso está en el curso Si desean saltarse pasos Todo está ahí Comprimido Lo que más sale Un conductor Debe estar muy alerta Por motociclistas Ciclistas y peatones ¿Por qué? Un conductor Debe estar muy alerta Por motociclistas Ciclistas y peatones ¿Por qué? A Es difícil verlos En el tráfico B Obedecen reglas de tránsito Distintas C Tienen el derecho de paso Y D No tienen espejos retrovisores ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente La A Es difícil verlos En el tráfico ¿Cuáles de las sustancias Siguientes Puede perjudicar Su capacidad De conducir Con seguridad? Y puede resultar En el arresto Por conducir Bajo influencias De intoxicantes O DUII O DUI ¿Qué significa eso en español? Conducir bajo El efecto de De influencias Intoxicantes DUII ¿Cuál de las siguientes Sustancias? A El alcohol Incluyendo las cervezas Vinos Y otros licores B Una sustancia controlada Como las drogas ilegales O medicinas recetadas C Una sustancia inhalante Como el pegamento O la pintura Y D Todas las anteriores ¿Qué dice el público? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta Obviamente Obvio Pero obvio Es la D Todas las anteriores ¿Qué significa esta señal? Todo el mundo sabe ¿Qué significa esa señal? Pero Vamos a ver A Continúe Con su velocidad actual B Debe detenerse Más adelante C No se permite acelerar Y D Hay una señal De tráfico Más adelante Súper fácil Esa pregunta Pero vamos a ver ¿Cuál es? ¿A, B, C o D? Todo el mundo contestando Señales como Juan Gabriel Lo que está a la vista No necesita espejuelos Mijo Obviamente la D Obviamente la D Que hay una señal De tráfico Más adelante Mírenla ahí La señal de tráfico Un semáforo Más adelante Muy obvia Cuando maneje en calles húmedas Usted debe recordar Cuando maneje en calles húmedas Usted debe recordar A Que el movimiento está resbaloso Inmediatamente después de la lluvia B Manejar en calles húmedas Puede causar que se deslice C Darse un tiempo adicional Para detenerse Y D Todas las anteriores Que acabo de decir Son correctas ¿Qué dice el público? A B C O D ¿Qué dice mi gente Bella y hermosa? A B C O D Vamos a ver Súper obvia Claro que es la D Cuando maneje en calles húmedas Usted debe recordar Todas las anteriores Que acabo de mencionar Usted tiene que recordar Que el pavimento Está resbaloso Inmediatamente después de la lluvia Los primeros 15 minutos de lluvia El pavimento está resbaloso Debe recordar Que manejar en calles húmedas Puede causar Que usted se deslice Y tiene que darse tiempo adicional Para detenerse Todo lo que acabo de decir aquí Es 100% correcto ¿Cuántos huevos llevan? Recuerden que Un huevo Está bien Un huevo está bien Dos también está bien Tres huevos está bien De cuatro huevos en adelante Ya la cosa se va poniendo difícil Y si usted pone Diez huevos Bye bye Hasta el siguiente Si el nombre Si el nombre de un conductor Cambia por un matrimonio Estas preguntas de leyes Salen mucho Atención Si el nombre de un conductor Cambia Por un matrimonio O divorcio Si su nombre Si su nombre cambió Legalmente Por un matrimonio O divorcio Usted debe informar Del cambio Al departamento De motores y vehículos O MBC En inglés Motor Vehicle Commission La comisión de motores Y vehículos Usted tiene que informar De ese cambio A En dos semanas Como mínimo B Dos días C Cinco semanas Y D Setenta y dos horas ¿Cuál es la respuesta correcta? A B C O D ¿En cuánto tiempo Tiene que informar Del cambio? Están confundidos Vamos a ver Todo el mundo contestando Vean acá ¿Cuántos de ustedes Son nuevos? ¿Y cuántos de ustedes Los que sean nuevos Pongan Yo Los que son nuevos Pongan yo En los comentarios Y los que tienen ya Un tiempo estudiando Por lo menos Más de un mes Pongan Viejo No sé Algo así Los nuevos pongan yo Y los viejos Pongan viejo Wow Cuánta gente nueva Cuánta gente nueva Dice Alberto Fernández Que no había visto Nunca esta pregunta Por eso estás aquí Mi querido Alberto Porque aquí están Las preguntas Que tú no has visto Bienvenido Cuánta gente nueva Wow Qué maravilla Un placer Mi nombre es Julio Herrera Bienvenidos a la Plataforma número uno Para aprobar su examen De manejo en el estado De Nueva Jersey Muchos de ustedes Llegaron recomendados Por YouTube Y otros por personas Que aprobaron el examen Siéntanse como en casa Miren Si el nombre de un conductor Cambia por un matrimonio O divorcio Debe informar el cambio De el nombre Al MBC Dentro de dos semanas Grábense eso Dos semanas Ok Dos semanas Si el nombre de un conductor Cambia por un matrimonio O divorcio Debe informar el cambio Del nombre al MBC Dentro de dos semanas Dos semanas Grábense eso Ok Si alguien maneja Agresivamente Detrás de usted Esta pregunta sale mucho En el examen Si alguien maneja Agresivamente detrás de usted Usted debe A Intentar apartarse Del camino De ese conductor agresivo Frustrado de la vida B Mirar fijamente Al conductor Cuando lo adelante Usted sabe Como diciendo Te vi Oíste C Acelerar cuando lo esté Adelantando D Bloquear el carril De adelantar ¿Qué usted haría ahí? A B C O D Vamos a ver ¿Qué dice el público? A B C O D Correcto Correcto La A Si alguien maneja Agresivamente detrás de usted Usted debe intentar Apartarse del camino Del conductor agresivo Intentar apartarse Del camino De ese salvaje Bien Bien Vamos a la siguiente sección Mi gente bella y hermosa Esto dice así Debe ceder Perdón Debe ceder el paso A vehículos de emergencia A Nunca B Cuando vea una luz Intermitente roja o azul O escuche una sirena C C Solo cuando otros vehículos Luz intermitente roja o azul O cuando usted escuche una sirena ¿Ok? Usted debe mirar sobre su hombro Para revisar los puntos ciegos Ya dijimos que son los puntos ciegos ¿Verdad? Usted debe mirar sobre su hombro Para revisar los puntos ciegos Cuando A Usted se mueve a la derecha del camino O cuando sale de un bordillo B Siempre que dé vuelta a la derecha Y a la izquierda C Cuando cambia de carriles Y D Todas las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Vamos a ver No los veo No los estoy viendo Solamente veo a Heidi García y Melisa Solís Comentando Y Cristina Blogs Erika Camacho José Luis Lalbey Solamente en Facebook Y en YouTube No los veo comentando Ok, ahora sí Muy bien Esa es la respuesta correcta La D Usted debe mirar sobre su hombro Para revisar los puntos ciegos Cuando Usted se mueve a la derecha del camino O cuando sale desde un bordillo Esa es la A También la B Siempre que dé vuelta a la derecha Y a la izquierda Y también la C Cuando usted cambia de carril O sea que la D Todas las anteriores son correctas Muy bien Al conducir en una carretera cubierta de nieve Usted debe mantener una distancia de seguimiento mínima de A. 9 segundos B. 6 segundos C. 3 segundos C. 3 segundos D. de 1 segundo ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D No los veo Vamos mi gente Vamos que estamos terminando ya Yo dependo de ustedes Mientras más rápido ustedes pongan las respuestas Más rápido yo avanzo Si es que por favor Por favor mi gente Por favor Y los que no le han dado like Por favor aprovechen ahora Y denle like al video Se lo voy a agradecer en el alma A, B, C o D ¿Cuál es la respuesta correcta? Al conducir en una carretera cubierta de nieve Usted debe mantener una distancia Una distancia de seguimiento mínima de Seis segundos Seis segundos Una distancia mínima de seguimiento de Seis segundos Seis segundos Antes de continuar Quiero pedirles sumamente rápido Mi gente Que por favor le den like al video Miren Es súper sencillo Os mostraré Bien Aquí están ustedes Fíjense En el video Si se fijan Ahí están los Ustedes Comentando Entonces ustedes le dan aquí A la X A esa X que está ahí Y luego le dan aquí Al botón de like Ven que solamente tenemos 44 likes Le dan ahí a like Después que usted le da like Entonces usted le da donde dice Live chat Y ahí están los comentarios de nuevo Le dan aquí a la X Es solamente un segundo Mi gente Le dan a la X A la X Luego el botón de like Y luego le dan donde dice live chat Eso a mi gente de YouTube Cuando usted le da a live chat Ahí Es que no estoy viendo bien Por eso no le estoy dando A ver Cuando le dan a live chat Caramba ¿Qué pasó aquí? Como que se friso La cosa de YouTube Déjenme ponerlo aquí Bueno ya ustedes vieron como es ¿Verdad? Por favor Le pido que me le den like al video Mi gente Eso me ayuda muchísimo Ustedes me ayudan de esa forma Ajá Le dan like Luego a live chat Y vuelven los comentarios Por favor Hagan eso por mí Se lo voy a agradecer en el alma Para así poder llegar a más personas Mi gente Ayúdanme con eso De verdad Se lo agradeceré muchísimo Bien Siguiente pregunta Cuando vaya por el carril de tráfico ¿Puede detenerse para dejar salir pasajeros? Cuando vaya por el carril de tráfico A Puede detenerse para dejar salir pasajeros B Puede detenerse para buscar una dirección C Puede hacer una vuelta en U O devolverse si se equivoca De rampa de entrada De la autopista Y D No se detenga por ninguna razón Siga moviéndose hasta que pueda salir de forma segura del camino ¿Cuál es la respuesta correcta? A B C O D A B C O D ¿Qué dice el público? Gracias a toda mi gente que le está dando like al video Se lo aprecio muchísimo La respuesta correcta es La D Cuando vaya por el carril De tráfico No se detenga por ninguna razón No se detenga por ninguna razón Siga moviéndose hasta que pueda salir de forma segura del camino Siga moviéndose hasta que pueda salir de forma segura del camino Si dos vehículos llegan al mismo tiempo Si dos vehículos llegan al mismo tiempo A un alto de cuatro direcciones A El vehículo a la izquierda tiene que ceder el paso al vehículo de la derecha B El vehículo a la derecha tiene que ceder el paso al vehículo de la izquierda C Use movimientos de la mano para comunicar sus intenciones al otro chofer Y D Muévase rápidamente antes de que el otro chofer tome su decisión Esta pregunta sale mucho en el examen ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver A, B, C o D Todo el mundo contestando Vamos a ver La respuesta correcta Evidentemente es la A Si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un alto de cuatro direcciones Gente El vehículo a la izquierda tiene que cederle el paso al vehículo de la derecha El vehículo a la izquierda tiene que cederle el paso al vehículo de la derecha Esta señal significa Esta señal significa A Vehículos en dos direcciones B Cambio de carril C C C Cota baja Y D Carril añadido ¿Qué significa esta señal? A, B, C o D Todo el mundo contestando Vamos gente ¿Para qué nos vamos temprano hoy? Estamos terminando ya casi Correcto 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 Es la A Vehículos en dos direcciones Significa esa señal Vehículos en dos direcciones Significa esa señal Cuando dos vehículos entran en una intersección Cuando dos vehículos entran en una intersección Desde diferentes autopistas al mismo tiempo ¿Qué vehículo debe ceder el derecho de paso? A, ninguno B, el vehículo de la izquierda C, el vehículo de la derecha Y D, ninguno Correcto Cuando dos vehículos entran en una intersección Desde diferentes autopistas al mismo tiempo ¿Qué vehículo debe ceder el derecho de paso? El vehículo de la izquierda cede el derecho de paso Esta es básicamente la misma pregunta Que vimos más arriba De si dos vehículos llegan al mismo tiempo A un alto de cuatro direcciones El vehículo de la izquierda Tiene que ceder el derecho de paso al de la derecha El de la izquierda cede el derecho de paso Al vehículo de la derecha En esta es lo mismo pero al revés Lo mismo pero igual Un vehículo Cuando dos vehículos entran a una intersección Desde diferentes autopistas al mismo tiempo ¿Qué vehículo debe ceder el derecho de paso? El vehículo de la izquierda Al vehículo de la derecha Es lo mismo pero igual ¿Qué significa esto? Que en el examen ustedes van a ver mucho eso Muchas preguntas Que son exactamente lo mismo Pero se la hacen de manera diferente Por eso Cuando estén en el examen Les voy a dar un consejo Que les va a salvar la vida Como se la ha salvado A la mayoría de personas Que estudian con mis videos Cuando estén en el examen De Nueva Jersey Si hay una pregunta Que usted no se sabe Si esa pregunta Usted no la domina Usted sabe Cómo usted puede ganar tiempo Salte esa pregunta Para que le aparezca Otra pregunta Que quizás usted sí se sepa Si usted salta la pregunta No pasa nada Si la contesta Se la penalizan Recuerden Si saltan la pregunta No se la van a cantar Como mala Si usted la contestó Sí se la van a cantar Como mala O se la van a poner Como mala Bien Usted puede poner 10 errores En el examen de Nueva Jersey Escuche bien El examen consta De 50 preguntas De esas 50 preguntas Usted tiene que contestar 40 preguntas correctamente Mucha gente A veces se quedan Con 39 preguntas Y con una sola Que le falta Perdieron el examen Y tienen que hacer otra cita Y ya ustedes saben El proceso Bien Mi consejo para ustedes El consejo salvavidas De Julio Herrera Mas Usted tiene 50 preguntas Para contestar Usted va a hacer un jueguito Entre usted y yo Vamos a hacer un life hack Es como un hack Para que usted pueda Aprobar su examen De manera fácil Usted tiene 50 preguntas Le apareció la primera pregunta Oigan bien lo que les estoy diciendo Atención Es un consejo Que les va a salvar la vida En el examen Usted tiene 50 preguntas Le salió la primera pregunta Usted se la sabe Usted tiene A, B, C y D Contéste La léalas dos veces Antes de contestarlas Todas las preguntas Léalas dos veces Aunque se la sepa Porque le puede pasar Que hay una pregunta Que usted se la sabe Pero se la hicieron De una forma un poquito tricky Un poquito engañosa Y no era esa pregunta Y usted la contesta Pan y la tiene mal Entonces le da su pregunta Dos veces Asimílela Y conteste la pregunta Si se la sabe Si usted está confundido Con una pregunta Sáltela Si está confundido Con la otra Sáltela Le salió otra Que se la sabe Contéstela Le salió otra Que no se la sabe Sáltela ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con esa pregunta Que usted saltó? Le van a salir De nuevo al final Si usted no llegó A sus 40 preguntas Entonces usted La va a tener Como comodines Para jugar Y ahí entonces Se la va a lógica A lógica Usted la contesta Como usted considere Pero la ¿Qué va a hacer esto? Que le va a dar Un tiempo a usted Para tener entonces Más rejuego Y más comodines Para el final Supongamos que usted Tiene ya 38 Preguntas buenas Y usted saltó Las otras Y no las tiene malas Usted tiene más probabilidades De usted aprobar Pero si usted empezó Desde el principio A poner errores Recuerde que son 10 Y son 50 preguntas Si usted empezó Desde el principio A poner errores Se fue Entonces salte Las preguntas Y deje para el final Unos cuentos comodines Para que así entonces Usted pueda tener Unos cuentos comodines Para rejugar Al final Ese es mi consejo Y es el consejo Que va a hacer Que usted tenga Más probabilidades De aprobar el examen Salte la que no se sabe Y contéste la que se sabe Si usted contestó Una pregunta errónea Se la ponen como mala Pero si la saltó No pasa nada Solamente le va a aparecer Al final Estamos Díganme en los comentarios Si entendieron el consejito Porque les va a salvar la vida Así que son 50 Hay que saber rejugar Y créame Yo antes de llegar A este país Tenía como Veintipico de años Con licencia Y aquí yo pensaba Que me lo iba a comer Que yo me lo iba Yo tengo 20 años Con licencia Yo me voy a aprobar Ese examen En un 2x3 ¿Saben qué pasó? Que yo fallé El examen dos veces Por eso fue que yo grabé Un video Estudiando las preguntas Y me sorprendí Luego que Todo el mundo Empezó a aprobar Con mis videos Entonces No crea que usted Se las sabe Todas Aquí las reglas No son igual Que en nuestros países Por más que usted Tenga tiempo manejando Las leyes Aquí en Nueva Jersey Son diferentes Y le van a poner Preguntas Que tienen que ver Con manejo Pero no con conducir Y eso Hace que usted Falle el examen No se vaya tan confiado No crea Que porque usted Sabe manejar Y tiene 20 años Manejando El examen es sencillo Porque si tiene Su cosita Si usted estudia Es fácil Pero si usted No estudia El examen Y no sabe Como viene Puede que lo falle Entonces tenga Mucha cuenta con eso Se los digo De consejo Ok Bien Vamos con la última Parte ya Quiero saber Antes de todo Si están aprendiendo Si les está gustando La metodología Dígame aquí En los comentarios De que país Son los nuevos Porque vi que tengo Mucha gente nueva En este país En este perdón En este nuevo en vivo Dígame de que países Son aquí en los comentarios Porque es sumamente Importante Saber de De dónde son ustedes De qué país Me siguen De qué país Están aquí Estudiando conmigo O sea Están aquí en Estados Unidos En Nueva Jersey Obviamente Pero De qué país Son originarios Bien gente Continuamos Cuando cambia de carril Puede revisar Su punto ciego Al Cuando cambia de carril Puede Revisar su punto ciego Al A Usar el espejo Retrovisor interior B Usar el espejo Retrovisor exterior C Usar tanto Los espejos Retrovisores interiores Como exteriores Y de Voltear la cabeza Y mirar sobre su hombro Veo mucha gente De RD aquí Ey Mi dominicano Que lo que Melisa Solís Es mexicana Órale Melisa Veo gente Veo gente De Perú Por cierto Me voy a comer Un arrochado Favorita De carbón y leña Valga Valga la cuña Buenísimo La comida De ese sitio Si no han ido Vayan Está muy buena Y no me están pagando Qué buena Cuando cambie De carril Puede revisar Su punto ciego Al Voltear La cabeza Y mirar Sobre su hombro Voltear la cabeza Y mirar Sobre su hombro Usted puede cruzar Líneas amarillas Continuas A Para adelantar A los vehículos Que se mueven En el mismo sentido B Solo durante el día C En cualquier momento Y D Al dar vuelta Usted puede cruzar Líneas amarillas Continuas D Solamente Al dar vuelta No se puede Rebasar un vehículo En una línea amarilla Continua ¿Por qué? Porque eso está Prohibido Pero sin embargo Usted puede entrar A un acceso Entonces Usted puede cruzar Líneas amarillas Continuas Solamente Al dar vuelta Al entrar A un acceso No para rebasar Vehículos Usted está Manejando En una calle Y su acelerador Usted está manejando En una calle Y su acelerador Se atasca Usted debe A Sonar La bocina B Frenar Enseguida C Encender Las luces Las luces De advertencia Usted debe Usted debe Oiga bien Apagar el motor Con cuidado De no activar El mecanismo De bloqueo Del volante Apagar el motor Con cuidado De no activar El mecanismo De bloqueo Del volante Bien Bien Estamos terminando Una luz amarilla Intermitente Significa Que usted Debe Una luz Amarilla Intermitente Significa Que usted Debe A Bajar A B Continuar Si el camino Está despejado C Detenerse Y continuar Cuando aparezca La luz verde Y de Y de Detenerse Y continuar Si el camino Está despejado A B C O D Que dice El público Correcto Es la A Bajar A Bajar A Continuar Con cuidado Una luz Amarilla Intermitente Significa Que usted Debe Bajar A La velocidad Y continuar Con cuidado Rufino José González Muchas gracias Por tu aporte De 20 dólares Esta parte De mi vida Esta Pequeña Parte Se llama Felicidad Gracias querido Por ese aporte Con eso me ayudas A seguir haciendo Estos videos Y a dedicarme Completamente A esto Gracias Dios te bendiga Se lo agradezco Mucho Esta señal Es De una Advertencia De que usted Se está acercando A A Una intersección B Un cruce Peatonal C Un cruce De vías De tren Y D Una zona De explosivos A B C O D Esta señal Esta señal Es una advertencia De que se está acercando A Obviamente Es la C Un cruce De vías De tren Usted se está acercando A un cruce De vías De tren Esa R R Significa Railroad Railroad O camino De trenes O vía de trenes ¿Verdad? De que se está acercando No de que está ahí El de que ya está ahí Es el Railroad Crossing Déjenme buscársela Para que la vean Es el Railroad Crossing Rail Road Crossing Esa es esta Vamos a ver La de Railroad Crossing Es esta Fíjense aquí Esta que está aquí Vamos a ver si Ok Vamos a ver Mírenla ahí Esa que está ahí Railroad Crossing Ya si ustedes ven Esa cruz blanca Ya esa significa Cien por ciento Que usted está ya En el cruce de vías de tren Pero si no es Si no es así La señal Significa que todavía No está ahí Ok Si no Que está cerca Esta La que está aquí Esa es que Se está acercando Se está acercando A un cruce de vías de tren Y la La blanca Que dice Railroad Crossing Es que ya está ahí Que tiene que detenerse Tiene que detenerse A una distancia Para no Entorpecer el tren Porque si usted se metió ahí Pasando un tren O a punto de pasar un tren Cosas han pasado Bien Estamos terminando Y la siguiente dice Si está manejando detrás de un autobús escolar Y el autobús enciende La luz roja Intermitente de pare Usted debe Si usted está manejando detrás de un bus escolar Y enciende La luz roja intermitente de pare Usted debe A Detenerse a menos de 25 pies B Bajar la velocidad 10 millas por hora C Acelerar y adelantarlo Y D Detenerse directamente atrás del autobús Que dice el público Estamos terminando La respuesta correcta Mi gente bella y hermosa Es Si usted está manejando Detrás de un autobús escolar Y el autobús encendió La luz roja intermitente de pare Usted tiene por ley Que detenerse a menos de 25 pies Del autobús escolar Detenerse al menos a 25 pies Del autobús escolar O sea Es la A Un conductor Que entra al tráfico público Desde una entrada para coches O camino privado Un conductor Que entra al tráfico público Desde una entrada Para coches O camino privado A Tiene derecho de paso O tiene el derecho de paso B Deben ceder el paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino público C Pueden forzar Su camino Hacia el tráfico Y D Pueden asumir Que Los otros conductores Cambiarán de carril Para hacerles espacio ¿Cuál es la respuesta correcta? Mi gente bella y hermosa Porque estamos terminando Díganme ustedes A, B, C o D Díganme rápido Correcto Es la B Un conductor Que entra al tráfico público Desde una entrada para coches O un camino privado Debe ceder el paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino público Muy bien Vamos ahora Con la última parte La última parte De este curso Tan maravilloso Para que ustedes puedan A aprobar su examen De manejo del estado Nueva Jersey Antes Antes de esto A las personas Que acaban de llegar Pueden adquirir mi curso Para saltarse unos pasos Extra En julioherreramás.com Me pueden escribir Por Instagram O por Facebook En julioherreramás Y por ahí les mando El link de compra O pueden ustedes Simplemente ir Al link de la descripción Que ahí está el link O también Pueden entrar ustedes Directamente A www.julioherreramás.com Julioherreramás.com Y aquí están Los dos cursos El básico De 29 a 95 Y el que recomiendo Porque es más completo Incluye el básico El de 39 con 98 Para que Sean parte De todas las personas Que han aprobado El examen De manejo Nueva Jersey No es un curso Hecho Porque si Ya está aprobado Y pueden entrar A mi Instagram Y ver Y en Facebook Todos los días Las personas que aprueban Van y me escriben Julio aprobé el examen Y yo lo publico Vayan Y adquieran el curso Porque es lo mejor Para ustedes A aprobar su examen De manejo Nueva Jersey Y es un curso Probado No es De la boca para afuera Es probado Y ustedes saben Que aquí la cosa No se pueden decir Si no se hacen Aquí en Estados Unidos Es probado El curso está Probado Probado Con éxito Gracias a Dios Cuando adelantar En una autopista De múltiples carriles O bueno Vamos a reformularlo Cuando adelanta En una autopista De múltiples carriles Usted debe A Cuando adelante En una autopista De múltiples carriles Usted debe A Asegurarse De que el carril Para adelantar Está despejado B Adelantar solamente Por la derecha C Mirar si viene Tráfico En sentido contrario Y D No hay necesidad De encender Las luces direccionales ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D Vamos mi gente Que nos vamos ya La respuesta Correcta es la A Cuando adelante En una autopista De múltiples carriles Usted debe Asegurarse De que el carril Para adelantar Está despejado Es la A Estamos terminando Dice así la siguiente ¿Qué significa Ese señal Que está ahí? Exit 30 miles per hour Exit 30 miles per hour ¿Qué significa esto? A Zona residencial Límite de velocidad 25 millas por hora B Zona Perdón La velocidad máxima Segura Para una salida De autopista C La velocidad máxima Segura Para una entrada De autopista Y D Zonas en obras Límite Zonas en obras Límite De velocidad 25 millas por hora ¿Cuál es la respuesta Correcta gente? A B C O D Alberto Fernández Está tan convencido De que la respuesta Es la B ¿Está seguro Alberto? Esta señal Significa Que ¿Están seguros Que es la B? ¿Están convencidos Que es la B? Se frenó Todo el mundo Tú ves Ahí nos frenamos Se frenó Todo el mundo ¿Están convencidos Que es la B? Lo están pensando Todo el mundo Ahora El cerebro Volviéndose loco Tú ves Así es que me gusta La gente Como Jonathan Enrique Valladares Moreno Sí Es la B Sí Exactamente Es la B Es la B Era ver si ustedes Estaban en eso Esa señal Significa Salida 30 millas por hora Exit 30 miles per hour La velocidad máxima Segura Para una salida De autopista Les puse ese ganchito Ahí a ver si ustedes Iban a cambiar La respuesta Es la B Es la B Correctamente Una luz amarilla Intermitente Significa que usted Debe A Detenerse Mirar y continuar Si no hay vehículos B Detenerse Y esperar La luz verde C Acelerar Para atravesar Rápidamente La intersección Y D Detenerse Y continuar Con cuidado A, B, C o D ¿Cuál es? Vamos mi gente Solamente quedan 5 Y nos vamos Una luz amarilla Intermitente Significa que debe De Detenerse Y continuar Con cuidado Detenerse Y continuar Con cuidado Gente No siga Otros vehículos Demasiado Cerca Porque No siga Otros vehículos Demasiado Cerca Porque A No podrá Ver el camino Entre los vehículos B No tendrá Tiempo De detenerse Si el vehículo Frente a usted Baja la velocidad O se detiene Repentinamente C No podrá Ver las luces Direccionales Del vehículo Y D No podrá Ver las luces De freno Del otro Vehículo A, B, C o D ¿Qué dice el público? Vamos mi gente Que estamos terminando Alberto Fernández Dice que es la B ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Es la B No siga otros vehículos Demasiado cerca Porque obviamente No tendrá Tiempo De detenerse Si el vehículo Frente a usted Baja la velocidad O se detiene Repentinamente Definitivamente Esa es la correcta Muy bien 47 Estamos terminando Dice así Al manejar Al manejar Al manejar de noche Gente Al manejar de noche Requiere tener más cuidado Porque Al manejar de noche Requiere más cuidado Porque A Los vehículos van más rápido De noche B Hay una gran cantidad De vehículos de noche C C Un conductor No puede ver Bien de noche Y D Los accidentes Ocurren más frecuentemente De noche Vamos a ver mi gente ¿Qué dicen? A, B, C o D ¿Qué dice el público? Al manejar de noche Requiere tener más cuidado Porque Un conductor No puede ver bien De noche No No es la A Eso es un huevo No No era la A Gente Al manejar de noche Requiere tener más cuidado Porque Un conductor No puede ver bien De noche Era la C Era la C Un conductor No puede ver bien De noche ¿Qué significa Esta señal? Wow Qué difícil Qué difícil Esa Qué significa Esa señal A Cuidado con las bicicletas D B No se permiten bicicletas C Tienda para reparar bicicletas Más adelante Y D Las bicicletas Tienen el derecho A pasar Alberto Fernández Llévense de mí Tiene que ser dominicano 100% Así hablamos nosotros De seguros Llévense de mí Que yo sé Esta señal significa Señoras y señores A Cuidado con las bicicletas Ahí no hay fallo Ahí no hay fallo 49 Penúltima De la tanda Las flechas iluminadas A veces se usan Para controlar Dónde dar vueltas En un carril específico Una flecha amarilla Las flechas iluminadas A veces se usan Para controlar Dónde dar vueltas En un carril específico Una flecha amarilla A Nunca se usa Como señal de tránsito B Significa lo mismo Que una luz amarilla Circular Para el carril Indicado C Significa que puede ir En la dirección Indicada por la flecha Y D Es una advertencia De que la flecha Verde Va a desaparecer ¿Cuál es la respuesta Correcta? Veo mucha gente Poniéndome huevo ahí Las flechas iluminadas A veces se usan Para controlar Dónde dar vueltas En un carril específico Una flecha amarilla B Significa lo mismo Que una luz amarilla Circular Para el carril Indicado Significa lo mismo Que una señal Que una luz amarilla De un semáforo Circular Para el carril Indicado Y la última De la tanda Antes de irnos Para los que llegaron Tarde Recuerden que Si quieren aprobar Su examen Rápidamente Solamente tienen Que adquirir Mi curso Que está 100% Aprobado Vayan a www.julioherrera Más.com Y adquieranlo Mírenlo ahí Hay dos Uno de 29.95 Y mi recomendación Es el premium 39.98 Un solo pago Y con este curso Con videos Más explicativos Más profundos Y exámenes De prueba Usted va a aprobar Su examen Mucho más rápido Es como ver 30 videos De estos En menos de dos horas En una hora y media Aproximadamente Pueden adquirirlo Directamente En julioherrera Más.com O me pueden escribir Por julioherrera Más Por ahí le envío El link de compra En fe En perdón En instagram Y en facebook Julioherrera Más Mírenlo ahí Síganme en instagram Y facebook Y por ahí también Le mando el link De compra Y vámonos Con la última De la tanda Y dice Así Vamos a ver ¿Qué debes hacer O qué debe hacer Perdón ¿Qué debe hacer Cuando un vehículo De emergencia Se aproxima Mostrando sus luces Rojas o azules Parpadeando? A Ver si puede llegar A Ver si puede llegar A su destino Antes de que el vehículo De emergencia Lo alcance B Continuar conduciendo Pero tratar de permanecer Fuera de su camino C Hacerse al lado Del camino Y detenerse Completamente Y D Detenerse en la mitad De la intersección ¿Cuál es la respuesta Correcta que dice El público? Ya nos vamos Nos vamos Dice Alberto Fernández Yo compré el curso Solo he puesto Cuatro huevos Hoy Estoy estudiando Claro que sí El curso lo tiene Todo querido Claro que sí La respuesta Correcta es La C Hacerse a un lado Del camino Y detenerse Completamente ¿Qué debe hacer Cuando un vehículo De emergencia Se le aproxima? Mostrando sus luces Rojas o azules Parpadeando Usted tiene que hacerse A un lado del camino Y detenerse Completamente Mi gente Hemos terminado Ahora yo quiero Que los que pusieron Cero huevos Cero huevos Los que no me pusieron Ni un solo huevito O sea Los que contestaron Las 50 preguntas Correctamente Ahora mismo Yo quiero que ustedes sepan Pónganse coronas En los comentarios Porque ustedes son Ultra dioses Del Olimpo Lo que significa Que si ustedes Van ahora mismo Y toman el examen Ustedes van a aprobar De una Porque Son ultra dioses Del Olimpo Los que me pusieron De cero a tres huevos Ustedes también Tienen muchas probabilidades Estadísticamente De aprobar sus examen Ustedes son Dioses del Olimpo Pónganse trofeos Y coronas En los comentarios Ahora Los que pusieron De cuatro A nueve huevos Ustedes Podrían aprobar El examen Pero con Mucha dificultad Podrían aprobar Con siete Ocho errores Quizás nueve Estarían a punto De fallar el examen Si me pusieron De cuatro A nueve huevos Podrían fallar Y los que me pusieron Diez errores O más Vengan a llorar Conmigo Yo los refugio En mi pecho Porque ustedes Están en el purgatorio Se murieron Lo cual significa Que si usted puso Diez errores En este examen Usted perdió Su examen Lo perdió Y la única forma De salir de ese lugar Oscuro Que es el purgatorio Es de dos formas Puede seguir estudiando Estos videos O puede también Adquirir mi curso En julioherreramas Punto com Y ahí entonces Usted compra el paquete Premium O el básico Les recomiendo El premium Porque es más completo Incluye también El básico Es un curso Que se está vendiendo En más de seiscientos dólares Me han escrito Muchísimas personas Que se han Le han visto Esa estafa De seiscientos dólares Por ahí Que le están vendiendo El curso Y yo se lo vendo En treinta y nueve Con noventa y ocho Que es un curso Básicamente para Sostener esta plataforma Funcionando Y las personas De soporte Que me le dan El soporte a ustedes Cuando lo compran Que es veinticuatro siete Así es que Escríbanme En julioherrera más También aquí En instagram O facebook Si quieren que yo Les mande el link Directo O también en la descripción De este video Este link Y pueden adquirir El curso Para mí es un placer Servirles Porque eso es lo que hago Servirles A ustedes Para que puedan Obtener un documento Tan importante Como una licencia De conducir En nuestros países Una licencia De conducir Es básicamente Algo que Ok Si nos estamos Escuchando Escuché a alguien Que dijo Que no me estaba Escuchando Si nos escuchamos Shael Nos estamos Escuchando En nuestros países Una licencia De conducir Es un documento Más Pero aquí En Estados Unidos Una licencia Te puede cambiar La vida Puedes conseguir Un mejor trabajo No vas a tener Que pagar Taxis Uber O lo que sea Para llevarte la comida A tu casa En invierno Es sumamente importante Tener un vehículo Para trasladarse Y creo que Esto que estamos Haciendo aquí Es una gran labor Para mí Es un placer Servirles Esto es Julio Herrera Más Estamos aquí 24-7 Para ustedes Les agradezco En sobremanera Haber visto Este video Y estar conmigo Siempre En esta plataforma Que gracias Al Dios Todopoderoso Es la número Uno En el estado Nueva Jersey Para usted Aprobar Su examen Y también En otros estados Así que nada Nos vemos En un siguiente video Los quiero muchísimo Y tengan un excelente Resto del día Mañana Tarde Noche Esto es Julio Herrera Más Hasta la próxima ¡Gracias!